Se registran 12 feminicidios al día en América Latina, 7 de ellos en México. Promete gobierno iraní ayudar a las personas afectadas por el terremoto entre Irán e Irak. Visitará alto comisionado de los derechos humanos El Salvador y Guatemala. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México informó que actualmente se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día en América Latina, de los cuales 7 ocurren en México. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, a través del medio digital Proceso, hizo un llamado a las autoridades estatales a considerar como herramienta las alertas de violencia de género contra las mujeres. El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las alertas de género refiere que en Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México ya iniciaron los procesos para emitir la declaratoria, mientras que en Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco se determinó no emitir esta alerta. En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió la convocatoria para la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2017 y los interesados tienen hasta el día 30 de noviembre para presentar sus propuestas. Año con año, la CDH otorga este galardón como reconocimiento a la trayectoria de personas, asociaciones o instituciones que hayan aportado estudios, investigaciones y o acciones en materia de protección, respeto y promoción de los derechos humanos. Lo anterior de acuerdo a la convocatoria aprobada por el Consejo Consultivo de ese organismo. Asimismo, la presea será entregada el día 10 de diciembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Ricardo Vilchis Orozco, dio a conocer que las principales causas de la presentación de quejas por parte de periodistas en la entidad se relaciona con la actuación de policías municipales al tratar de impedir el ejercicio de la profesión. Vilchis Orozco indicó que en el 2016 registraron 20 quejas, mientras que durante el 2017, al mes de noviembre, se tienen iniciados 11 expedientes por actos en agravio de reporteros. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, prometió este lunes el máximo apoyo a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter, que causó grandes daños en las poblaciones iraníes y también ha afectado a Irak. El mandatario indicó que es imperativo que todos los organismos responsables y de socorro en estas provincias y provincias vecinas trabajen juntos en plena colaboración para utilizar todas las instalaciones disponibles para proporcionar socorro, alojamiento y atención a los heridos. Hasta el momento se ha registrado la muerte de 400 personas, según las primeras informaciones publicadas por los medios locales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Rahat Al Hussein, visitará esta semana El Salvador y Guatemala. En El Salvador estará 15 y 16 de noviembre, donde se reunirá con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, además de otras autoridades del Estado y del sistema de las Naciones Unidas en el país. Asimismo, tiene previsto encontrarse con defensores de derechos humanos, visitar un centro de detención de mujeres y participar en la conmemoración del 28 aniversario de los mártires de la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El 17 y 18 de noviembre visitará Guatemala, donde se reunirá con el presidente Jimmy Morales y otras autoridades del Estado. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!